Tres presuntos abigeos fueron detenidos por la policía en horas de la mañana de la jornada de ayer en la ciudad de Natalicio, Talavera, en el barro San Miguel. Los hombres son señalados como conocidos cuatreros y tenían orden de captura. La policía realizaba un patrullaje por el barrio cuando vieron a los tres presuntos cuatreros juntos en la vía pública en actitud sospechosa. Se les requirió el documento y se constató que tenían orden de captura por abigeato. Los detenidos son Bernardino González Deniz, de 38 años, Isidro González Deniz, de 33 años y Miguel Deniz Borja, de 48 años, todos de la ciudad de Natalicio. Que fueron remitidos a la Comisaría Tercera Centro a disposición del Ministerio Público, informó el vocero de la policía de Guairá, Hugo Benítez. Detención de tres personas, los mismos poseían orden de captura pendiente en la causa gratulada sobre abigeato, mejor dicho, en Natalicio, Talavera. El personal de dicha comisaría, a través de una patrulla preventiva que estaban realizando en la zona, procedieron a la verificación de tres sujetos. Y al verificar sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional, constataron de que poseían orden de captura pendiente. Los detenidos en este caso se tratan de Bernardino González Deniz, paraguayo soltero de 38 años, Isidro González Deniz, paraguayo soltero de 33 años, y Miguel Deniz Borja, paraguayo soltero de 48 años, todos domiciliados en el barrio San Miguel de Natalicio, Talavera. Posteriormente se realizó el procedimiento de rigor correspondiente, siendo derivado primeramente hasta un centro asistencial para su diagnóstico médico. Y posteriormente fueron remitidos a la comisaría número 3 del barrio centro, quedando a disposición del Ministerio Público. En el reporte de la policía, ¿estos hombres estaban juntos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban en la vía pública los tres juntos, oficial? Así mismo, justamente, personales de esa comisaría estaban realizando patrulla preventiva y también control rutinario, en donde estaban estas personas, ahora circulando en la vía pública, procediéndose a su identificación, y de esa manera constatándose también de que poseían la captura pendiente por la causa mencionada. Los tres son presuntos abigeos ya conocidos también en la zona, según la policía también, ¿no? Asimismo, de hecho que hay una orden de captura justamente por esa causa por ellos, a raíz de una investigación ya realizada, en este momento ya están a disposición del juzgado de la causa y también del Ministerio Público para el procedimiento judicial correspondiente.